Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, te voy a tratar de explicar lo más rápido posible. Cuando tienes un tema de conectividad y que la aplicación se te sale cada rato, solamente vete a configuración o ajustes, depende de tu celular, depende de la marca, depende de muchas cositas, pero normalmente vienen como ajustes o configuración. Prácticamente es raro que venga de otra manera. Entonces te vas a configuración y tienes que buscar la parte de aplicaciones, ¿va? Entonces aquí yo me voy a buscar, me voy a buscar hasta encontrar el tema de aplicaciones, que aquí está, aplicaciones, ¿va? Entonces aquí en aplicaciones me voy a administrar aplicaciones, ¿sí? Vas a encontrar de repente ahí que dice ya aplicaciones que ya vienen por default en el sistema, ¿no? Tú vete a la parte de administración de aplicaciones, no las que ya están por default en el sistema. Entonces aquí en resumen vas a irte a buscar a Rappi, o puedes escribirla acá arriba, o puedes buscarla como yo, pues ya sé que está en la R, entonces me voy a buscar a la R, y aquí está Rappi Aliados, ¿va? Entonces te vas a Rappi Aliados, y si te das cuenta, pues aquí ya vienen como por default ciertas cosas, que en mi caso pues yo ya las estuve configurando en su tiempo, y este, pues bueno, me permiten que la aplicación esté funcionando correctamente. Esta parte de aquí que dice inicio automático, también si la tienes en tu celular, activala. Recuerda, no todos los celulares van a estar iguales, y acuérdate, muchos de hecho, muchos, muchas cosas de estas configuraciones te van a decir eso, que la batería se va a descargar más rápido, etcétera. Pues así es, así tiene que funcionar la aplicación, si no se te va a estar saliendo cada rato y se te va a desconectar, porque no le estás permitiendo trabajar en segundo plano. Si tu celular está configurado como la mayoría, pues la mayoría en este caso hace que tus cuentas, digamos, que se vayan a segundo plano y no trabajen, más que ejemplo, Whatsapp, Facebook, y pues obviamente el tema de mensajes y llamadas, que es como lo más común, que ya viene predefinido por sistema. Entonces esas aplicaciones siempre van a estar, digamos, que arriba de todas, y las otras van a tratar como de ahorrar datos o ahorrar batería, ¿va? Pero bueno, en este caso entonces aquí ya está, ya le di inicio automático, para que la aplicación siempre, siempre se inicie de manera automática. Aquí en la parte de ahorro de batería, si se dan cuenta dice ahorro de batería, recomendado. Pues sí, lo recomendado por el sistema, pero tú vas a ponerle que no haya ningún tipo de restricción. Insisto, no siempre va a aparecer igual, pero bueno, aquí le ponemos sin restricciones, ¿va? Aquí abajo vienen más configuraciones, pero aquí no vamos a restringir nada. Sin restricciones para que la aplicación funcione correctamente, ¿va? Aquí yo le voy a poner esto en batería completa, en difuminar previsualizaciones, etc. Pero, este, eso es lo más básico que tienes que hacer, sí o sí. Hay unas aplicaciones que por aquí mismo vienen un poquito distinto, ya sea en la parte de arriba o de acá abajo, que dice permitir en segundo plano. ¿Sí? Aquí de hecho ahorita voy a ver si tengo a la mano mi otro celular. Voy a ver si es distinto, pero en este caso, esto es lo más básico, ¿va? Recuerda, te vas a ir a ajustes o a configuración y ahí mismo vas a buscar el tema de las aplicaciones y en las aplicaciones vas a buscar Rappi, ¿va? Entonces, en Rappi Aliados, más bien, perdón. Entonces, ahí en Rappi Aliados vas a buscar esta parte donde ya le vas a dar inicio automático, no ahorrar batería, este, vaya, no ahorrar batería en específico de esta aplicación, o sea, no restringir, ¿va? Y si viene en tu celular, ¿qué es lo más seguro? Que puede que sí, que venga el tema de trabajar en segundo plano. Entonces, ahí en segundo plano igual, no vas a restringir nada, ¿va? Entonces, lo autorizas y listo. Y otra cosa es que esto también, no ahorres batería en tu celular. Yo sé que suena de que, uh, se va a gastar mi batería. Pues sí, pero la aplicación, entre más ahorro de batería tenga y más estés tratando de ahorrarla, pues va, lo que hace al ahorrar batería es restringir aplicaciones. Entonces, obviamente se te va a estar desconectando tu aplicación y es lo que no queremos. Por eso siempre insistimos y tratamos de que la aplicación de nosotros funcione de preferencia, pues en una tableta, ¿no? Si por algún motivo no tienes tableta, pues entendemos, digo, no hay forma. A veces no tenemos cómo comprarla, no hemos tenido esa flexibilidad, no tenemos una, lo que ustedes quieran, no pasa nada. Pero pues entonces tratemos de siempre tener de esta forma configurada la aplicación, ¿va? Como dato, digo, yo les he dicho a muchos de mis clientes, yo manejo tabletas, yo manejo este, el tema de tabletas de 8 pulgadas con la mínimo que es 2 de RAM para que funcionen las aplicaciones. Y pues bueno, muchos de mis clientes me lo terminan comprando. Por si a alguno le interesa, escríbame, pero pues la, el principal objetivo de esto es configurar de la manera correcta. Y miren, voy a ver si, yo creo que sí sigue grabando esto. Está un poquito borroso, pero va a tratar de ser rápido. Hice lo mismo, me fui a ajustes. Y aquí en ajustes, si se dan cuenta, es un poquito diferente. Aquí dice administrar notificaciones, pues igual. Permito todas las notificaciones de esa aplicación en este caso. Miren, déjenme, le doy una limpiadita súper rápida. Eso, me ha hecho, ya ven cómo cambia la cosa. Cuando uno se baña, las cosas cambian. Pero bueno, entonces ahí me voy a eso. Aquí, si se dan cuenta, me voy a uso de batería. Y aquí sí viene, como tal les decía hace rato, permitir actividad en segundo plano. Si yo le quito ahí y lo dejo en grisáceo, si le pico, pues se va a desactivar. Y me va a impedir que la aplicación trabaje en segundo plano y se va a desactivar a cada rato. Entonces, permitimos activar en segundo plano y permitimos el inicio automático. ¿Va? Este, obviamente, como ya les dije, todas las notificaciones. Y listo. Así, en este celular, va a ser de esa manera. Pero casi en todos va a ser de las dos formas en las cuales yo les expliqué. Y acá abajo, si se dan cuenta, también viene como el mío, un poquito diferente. Pero ya viene configurado a que se abra por omisión. O sea, que la aplicación ya se abra desde el inicio. ¿Va? Entonces, básicamente es eso. Por favor, apóyame en configurar tu celular de la manera correcta. Cualquier duda, escríbeme. Pero si necesitamos mucho de tu apoyo para que la conexión esté siempre por encima del 70-80%, para que no afecte tus ventas, no afecte al sistema, para que no haya suspensiones, para que claramente tus clientes, cuando te busquen, siempre estés ahí. O si de plano no puedes atender el negocio todas las horas que nos habías dicho, no hay problema. Configúralo. Vete al portal de Partners y configura de la manera correcta. Si habías puesto que habrías ejemplo de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y crees que no puedes, pues mejorarlo de 12 a 9, de 12 a 8. Tú sabrás, pero configúralo para que eso también no te afecte y mejor cumplas el 100% de tu horario de conectividad. ¿Vale? Así que cualquier cosa, estoy en la orden, escríbeme. Un saludo. Cuídense. Bye, bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.